Música Hoy 27 de agosto estamos acá en Plaza Independencia en la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil acompañando a familiares contra el gatillo fácil, la impunidad y contra todos los tipos de represión estatal desde Correpi sostenemos que el gatillo fácil es represión que no son abusos, que no son excesos que es una política de Estado, gobierne quien gobierne y que se cobra una muerte cada 20 horas lo hemos podido demostrar en nuestro último informe del archivo de casos que va desde 1983 hasta noviembre del 2020 donde pudimos registrar 7.587 casos de muerte a manos del Estado y en Mendoza particularmente pudimos registrar 289 casos de muerte a manos del Estado Mi hijo fue asesinado el 13 de junio del año 2014 por Gendarmería Nacional Hoy estamos acá convocando en la Plaza Independencia para decir basta, basta de gatillo fácil basta de los dolores de los padres que lo matan a los chicos por nada mi hijo era estudiante y lo mataron como un perro Estamos acompañando a familiares y amigues de personas que han pasado por situación de violencia institucional y a familiares de víctimas de gatillo fácil es la cuarta marcha que se hace en la provincia y bueno, nosotros acompañamos de la primera en el 2018 entendemos que es una causa súper justa e importante nosotros en el territorio desde el movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga acompañamos las trayectorias de vida de pibes y pibas peleamos por tierra, techo y trabajo por deporte, cultura y educación para todas y todos desde la campaña por la emergencia en violencia en Mendoza estamos acá presentes en la marcha exigiendo políticas públicas efectivas para las mujeres y las jóvenes acá de la provincia sobre todo el debate que se armó por el femicidio de Lucía que tiene 14 años de edad, el femicida no se van a solucionar con la baja de imputabilidad sino con políticas públicas efectivas para nosotras la campaña se impulsa en el 2016 después de un encuentro de mujeres por la cantidad de femicidios que había en el país y acá en la provincia le estamos exigiendo al gobierno de Suárez que efectúe las políticas públicas para que no se lleguen a femicidios que pueden ser evitados gritamos basta de impunidad basta de gatillo fácil y basta de reprimirnos a los pibes y pibas del barrio nosotros nos organizamos el merendero de comedores desde la CCC para gritar y decir basta de la impunidad basta de gatillo fácil y que por vivir en el barrio por tener una gorra no nos merecemos y nos golpeen o nos repriman justicia por mi hijo Ricardo Basán justicia justicia pido justicia por mi hijo quiero justicia por mi primo Ricardo José Basán que lo mató a Alexis Castro Méndez nos arruinaste la vida nos arruinaste la familia acá estamos quiero justicia por ni un pibe menos ni un pibe de barrio menos acá estamos la agrupación hijos siempre apoyando la causa contra el gatillo fácil una vez más nos sumamos a esta lucha y reivindicación que muchas madres y familiares vienen por años exigiendo su justicia ¿no? sabemos que la policía tiene prácticas donde sistemáticamente abusan de su poder y cometen delitos gravísimos tales como homicidios de personas a esto se le suma y hoy por hoy queda muy en evidencia una justicia y un mecanismo de la justicia cómplice que garantiza la impunidad de la policía y de las fuerzas en general y hay algo que se viene sumando en los últimos años que es también la visualización de los casos de transfemicidio de travesticidio que hoy en día se logra hacer público el reclamo también por el accionar de las fuerzas de seguridad tanto de Mendoza como nacionales venimos marchando hace ya 25 o 30 años pidiendo ni un pibe menos contra el abuso policial y el verdugueo de la policía no sé cuántos más serán cuántos pibes asesinados al viejo estilo y clásico estilo de la policía hacer pasar por suicidio o ahorcamiento en una cárcel la misma de siempre Bueno, yo soy la mamá de Willy Gil Navallo él fue torturado y asesinado en la comisaría 19 de Junín y quiero aclarar que mi hijito no lo llevaron a la comisaría por ladrón por violador o porque haya matado a nadie mi hijo era una persona adicta que no le hizo daño a nadie jamás en la vida le hizo daño porque él se drogaba pero en su casa un 22 de junio del 2014 y de los vecinos al sentirlo gritar pidiendo a mi hijo ayuda auxilio porque le quitaban la casa llamaron al 911 y llegó la policía y en ese momento me fueron a buscar a mi casa para ver lo que estaba pasando y cuando llegué lo habían subido al móvil policial y yo les pedía por favor que lo llevaran al perrupato que era una persona adicta que por eso lo tenían que llevar para desintoxicarlo y no me no me dieron importancia se lo llevaron a la comisaría de Junín a la seccional 19 donde lo torturaron lo torturaron hasta matarlo y bueno yo estoy acá y siempre voy a estar pidiendo justicia por mi hijo ya que mi esposo hace un año falleció esperando justicia y nunca llegó ya son siete años y tres meses y bueno voy a seguir en la lucha fiscales jueces archivaron más de tres veces el expediente no hicieron nunca nada le pido a Dios y le pido a los jueces nuevos que tenemos ahora y fiscales que se pongan la mano en el corazón que miren bien el expediente que miren bien las fotos la tortura que le dieron a mi hijo ahora consideramos que las autoridades son responsables deben ayudarnos las autoridades del Estado Nacional como también así las autoridades de Bolivia porque Sebastián murió en el contexto del golpe de Estado estando aún por partir Evo Morales Sebastián más allá de Evo Morales fue a Bolivia para continuar con un proyecto plurinacional para los pobres para los pobres e indígenas se sabía que a los pibes los mató la policía podrán pasar mil años verán muchos caer pero siempre vamos a seguir nosotros en la calle reclamando justicia ni un pibe menos que asesinen a todos lados a todos lados que derdig tweets esa maravilla que îne un paquete cerquenado policía que derdig Joe